Mensaje del 6 de enero del 2022. Mensaje público. Nuevamente veo una gran llama que he llegado a reconocer como el corazón de Dios Padre. Dice, hijos, al levantarse en la mañana pongan en sus corazones una intención especial. De esta manera, todas sus oraciones y sacrificios a lo largo del día se concentrarán en esa sola intención. No tendrán que recordarla cada rato. Brindan esta petición a mi divina voluntad al inicio de cada día. Acepten mi voluntad porque en su aceptación está su rendición. Así, ustedes encontrarán gozo en la oración y el sacrificio. Crean en mi intervención, la cual es una con mi voluntad. A veces mi voluntad es que acepten una cruz. Tan solo esto es una enorme gracia. Yo quiero caminar con ustedes durante cada momento de cada día. Unidos, paso a paso, comprendiendo sus desafíos y consolándolos en los tiempos de prueba y dudas. Permítanme hacerlo con tan solo ustedes desearlo. Lean Salmo capítulo 4, versículos del 2 al 4. Respóndeme cuando te invoco, Dios mi defensor. Tú que en la angustia me diste un desahogo, ten piedad de mí y escucha mi oración. Y ustedes, señores, ¿hasta cuándo ultrajarán al que es mi gloria? Amarán lo que es falso y buscarán lo engañoso. Sepan que el Señor hizo maravillas por su amigo. Él me escucha siempre que lo invoco. Palabra de Dios.